Tú llegaste a mí como un rayo de sol, como brisa y canción, como tarde de abril. Llegaste a mi ser, a llenarlo de luz, a sanarme la piel, con gotitas de amor. Llegaste sin permiso y a oscuras, como la luna, por la noche en mi ventana sin mesura. Finiste a desatar mi locura, con la aventura del amor cuando se siente con todas las ganas. Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelvo, siento que vivo. Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelvo, siento que vivo. Calmaste mi ser, con tus besos de miel, y pintaste de azul, la mañana en mi siel. Me das de tu vibrar sin medida, eres tan mía, como el aire que se cuela en nuestros besos. Tu forma de amar al revés, todo eso es, el motor que me hace amarte más y más a cada instante. Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelvo, siento que vivo. Lo mejor que me ha pasado en la vida, estar contigo, vivir contigo, tantas cosas bonitas yo siento. Lo mejor que me ha pasado en la vida, estar contigo, vivir contigo, y no hay nada mejor que beber de tu amor. Lo mejor que me ha pasado en la vida, estar contigo, y no hay nada mejor que beber de tu amor. Estar contigo, vivir contigo, yo no sé lo que es, pero que rico se siente, estar enamorado, tragado, chulao. Estar contigo, vivir contigo, y no hay nada mejor que beber de tu amor. Llegaste y pusiste todo de revés, despertaste mi sentir, de la cabeza a los pies. Música 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 Música